Resultado que espero en el corredor del examen que di Sin estudiar jamás Con mi glóbulo rojo sentado el teléfono es El olor a guajanes que están matándome Cuando salga de la calle no voy a salir Corredores oscuros iré bajando Mis zapatos que pisan la pena del sol Y la risa de gente que están paseando ahí Lo lavaba en el ojo de a mí cuando vi el color de tu piel Sin moletones Sin moletones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!